¿Cómo le ha ido a México en los Juegos Olímpicos? París 2024 marca una nueva oportunidad para que los atletas mexicanos busquen el podio y la gloria. México ha participado en 24 ediciones, con un total de 73 medallas, mismas que se distribuyen en 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Las ediciones de México 68 y Londres 2012 han sido las más fructíferas para la delegación azteca. Como anfitriones consiguieron 9 medallas, 3 de cada metal, su mejor desempeño histórico. En Londres 2012 obtuvieron 8 galardones, con un oro, 3 platas y 4 bronce. La primera presea fue en 1900 por el equipo de Polo, integrado por los hermanos Escandón Barrón y William Hayden. Humberto Marils ganó el primer oro en equitación en Londres 48 y es el único mexicano con dos metales aureos. Clavados es la disciplina con más medallas otorgadas, con 15, y el clavadista Joaquín Capilla es el máximo medallista olímpico mexicano con 4 preseas, una de oro, una de plata y dos de bronce. Las mujeres también han sacado la cara por México. María del Pilar Rondán fue la primera medallista, con plata en esgrima el México 68. Soraya Jiménez ganó el primer oro para una mexicana en heterofilia en Sidney 2000. Y María del Rosario Espinosa es la atleta mexicana más laureada con tres preseas, una de cada metal, obtenidas en la disciplina de taekwondo. Finalmente, la selección mexicana de fútbol presume la presea de bronce en Tokio 2020, y uno de los oros olímpicos más recordados tras aquella final ante Brasil en Londres 2012.